Nosotros trabajamos con un equipo grande que se formó en Bariloche para la CEDRONAR, que es una Secretaría de Estado, que depende de la Presidencia de la Nación, que es la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico, históricamente. Desde hace dos años empezó a haber un cambio importante en la CEDRONAR, mediante el que se cambió un poco el sistema de trabajo y se trabaja más en la contención y en el achicamiento de la demanda de sustancia y no tanto en la persecución del narcotráfico que quedó para la Justicia Federal. Entonces, este trabajo se realiza abriendo una serie de dispositivos en todo el país, distribuidos por la ciudad del país. Hay como 150 dispositivos ya abiertos en dos años. Uno de los dispositivos es la Casa Educativa Terapéutica. Otro dispositivo es el CEPLA. La Casa Educativa Terapéutica tiene que ver con atender a los chicos que ya están en situación de consumo problemático. El CEPLA es Centro de Prevención Local de Adicciones, es preventivo, para los chicos que todavía no están en consumo. Después están los puntos de encuentro comunitario, que son operadores que articulan a las distintas instituciones. Y después está el Programa País. Ahora estamos acá en el Programa País, en la Carpintería y Aserradero de Parques Nacionales, que se dio este espacio para el trabajo de la CEDRONAR. Lo que se hace es generar dispositivos de contención, de tratamiento, para que los chicos que están en los barrios y que están en situación de consumo tengan un lugar donde asistir y empezar a pensar en armar un proyecto de vida distinto al que tienen muchas veces que está armado sobre la base de la falta de oportunidades. El Programa País, concretamente, es un lugar de trabajo, de oficios. Se les da a los chicos la posibilidad de una primera experiencia laboral, cumpliendo un horario, llevando adelante una tarea en grupo, trabajando como compañeros, cuidando las herramientas, levantándose temprano, cumpliendo la asistencia. Y todo eso se retribuye con una beca. Y los chicos, la idea es que salgan de acá con la posibilidad de creer en un futuro distinto, de conseguir un trabajo en relación de dependencia o generar su propio emprendimiento. ¿Hace cuánto que están con este Programa País? El Programa País arrancó en Bariloche el 4 de mayo, o sea que hace poquito, en realidad. Este predio que estamos ahora es un predio de parques nacionales, que estaba con una situación, el aserradero está sin uso desde hace unos años. Y bueno, los chicos mismos lo limpiaron todo, lo estamos preparando como para armar acá. Le llamamos fábricas, la que empezó es la fábrica de oficios, donde los chicos hacen herrería, carpintería, jardinería, aprenden una diversidad de oficios. Después la idea es que aparezca la fábrica de arte, la fábrica de deportes y la fábrica de nutrición. Cada fábrica es un grupo de 25 chicos que cumplen esas 8 horas diarias de lunes a viernes y reciben esa beca en compensación. Y mediante el trabajo como eje articulador, se trabaja en los chicos la baja del consumo, la baja de la violencia, la integración entre chicos de distintos barrios, que es uno de los problemas graves que tenemos en Bariloche. Digamos que en este caso son 25 jóvenes los que están participando aquí donde estamos. Sí, los chicos vienen al programa País derivados desde los otros dispositivos de Sedronar. Los chicos que participan en la Casa Educativa Terapéutica, que funciona al lado de la pileta municipal que está en la costanera, o los chicos del CEPLA, o chicos que están en relación con los operadores de los PEC, de los puntos de encuentro comunitario, conforman el grupo del programa País que tiene un año de duración. Durante ese año van a hacer esa práctica laboral, van a desarrollar la capacidad no solo técnica de llevar adelante un trabajo, sino la capacidad de sostenerlo, de levantarse temprano, de venir todos los días, de asistir, de cuidar a sus compañeros y las herramientas y los procesos que se van haciendo. Y la idea es empezar a articular con privados o con otras instituciones para que puedan hacer prácticas laborales afuera del programa País. Ya tuvimos una primera experiencia con un aserradero que durante un mes llevó a tres chicos para construir una casa rodante en madera. Y son experiencias muy ricas, porque los chicos se integran a otros trabajadores, tienen la posibilidad de vivir la experiencia de un trabajo real, en donde hay que cumplir un horario muy fijo, como todo empleado que sepa que es así, y viven además la posibilidad de capacitarse técnicamente en forma más profunda, porque están en un trabajo real con carpinteros que están haciendo trabajos reales. Fernando, ¿cómo llegan los jóvenes al Cedronar? Decías que para estos programas llegan a través de otros dispositivos. Mirá, uno de los cambios que hubo en la Secretaría en los últimos años es dejar de pensar a los pibes que están en situación de consumo problemático como adictos o como enfermos o como delincuentes. Todavía es uno de los trabajos más fuertes que tenemos lograr que la sociedad empiece a entender que no es la forma etiquetar a las personas, porque eso genera división, genera discriminación, y lo que se hace es empeorar la situación. El consumo de sustancias es una práctica cultural que atraviesa a la humanidad de que esa es humanidad. Nadie puede pretender que se deje de consumir sustancias. El alcohol, el cigarrillo, los tabacos, son cosas que se consumen desde miles de años y son sustancias. Nosotros trabajamos sobre el esquema de tratar de achicar el consumo problemático, que es cuando el consumo trae un problema. A los jóvenes y a los jóvenes de los barrios populares se los victimiza doblemente, porque no solo el sistema los ha dejado en una situación de vulneración, sino que además después la sociedad los construye muchas veces como los culpables. Los dejamos viviendo en un lugar donde no tienen oportunidades, no tienen oportunidad de educación, no tienen oportunidad de trabajo porque no hay trabajo, recreándose y conformándose con determinados códigos de supervivencia, y después eso lo etiquetamos como algo culpable, algo negativo para la sociedad. Entonces están doblemente victimizados. Entonces, ese es el primer cambio. No es que hay personas que tienen un problema y el resto de la sociedad sufre a esas personas que tienen un problema. Los consumos son un problema, los consumos problemáticos son un problema social. Es de la sociedad. Todos, en alguna medida, somos culpables del lugar a donde se llega. Históricamente los chicos, cuando dejan de ser chicos y quieren ser hombres, son propensos a tener desbordes en su comportamiento. El problema es que en los últimos años eso se suma a un montón de problemáticas sociales y se agudizan los problemas. Entonces, lo primero que hacemos es sacar a los chicos del lugar de culpables, de nada. Primero que son chicos, entonces hay que dejar de construirlos de esa forma. Y si queremos que tengan una actitud distinta con respecto a algunas cosas, tenemos que darle las oportunidades. Si no les damos la oportunidad, no van a tener ninguna actitud distinta. Entonces, ponerlos en el lugar de enfermos, de culpables, y no dar oportunidades, es bastante injusto de parte de la sociedad, de parte de algunas personas, que esas personas que siempre ven el problema en el otro, no en uno. Entonces, la Sedronal trabaja sobre ese eje. Primero, sacar a la persona que consume del lugar de culpable. Todos consumimos, algunos tienen determinada problemática, otros tienen otra. Y empezar a generar espacios en donde se recreen las relaciones con los pibes desde ese otro lado. Las casas de la Sedronal, la casa terapéutica, el programa País, el CEPLA, son lugares abiertos a la comunidad. No son lugares como los lugares tradicionales donde se internaba una persona. Acá viene gente que consume, gente que no consume, se juntan los amigos, llevan adelante prácticas que tienen que ver con talleres culturales, de formación. Después hay grupos de reflexión que tienen que ver más con la parte terapéutica. Y vamos trabajando el problema del consumo en forma comunitaria. No una persona que los demás vienen a curarla o vienen a decirle lo que tiene que hacer porque nosotros sabemos que esa persona está mal y la vamos a arreglar. Sino que tenemos un problema como sociedad. Entonces lo trabajamos entre todos como sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!